¡Vamos! ¡Dale, Rulo, dale! ¡Dale, Rulo! ¡Dale, Rulo! ¡Dale, Rulo, dale! ¡Dale, Rulo, dale! ¡Dale, Rulo, dale, Rulo! ¡Dale, Rulo, dale! ¡Dale, Rulo, dale! ¡Vamos de Blues! ¡Vamos Par самого! ¡Vamos Guasi! ¡Vamos, vayayı! ¡Volvamos, volvamos! ¡Rport ale quais vamos! Jodatos, jodos. ¡Bien! 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 ¡Bien, gringo! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Ajustá la salida acá! ¡Bicha, ajustá la salida! ¡Bien! ¡Bien, palpito! ¡Bien, palpito! ¡A la azul! ¡Vamos a subir! 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 Ahí está, ¿no? Más abierto. ¡Mérico! ¡Juego! 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 ¿Dónde se fue? ¿Allá? En esa línea te quedas por el Leiman. Sí, sí, sí. Claro, yo lo veo a él y meto ahí, ¡tac! A la de Jofi. Sí. ¡Manuel! ¡Vale, Pancho! ¡Dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Veura, buena, 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 buena! ¡Seguro Yari Boy! ¡Vamos ahora, primeras cru Cravas, dale! ¡C Steamers, 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 Steamers! Si ahí, ahí, ahí Me acercó un poco Ahí Pero me quedo hasta arriba o no? No importa, no tiene que estar en el lugar de la jugada Para que yo pueda ver la jugada No importa A eso es lo que me refiere No hacía falta que la jugada Podemos poner un punto de movimiento ahí Terminando por otro Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú Y tú, y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Lleva el cuadro ahí Y la arándas ahí y lo dejo ahí, entonces puedo hacer otra cosa ahí, te fijo claro, ahí va contactar celular no pasa nada dale Lami, dale Mari dale Lami, dale Lami dale Lami dale Lami dale Lami quiero ver los jugadores poniendo todos los huevos así vos sos mi pasión así vos sos mi locura no dejes la vida en la cancha que no la dejo en patria un saludo de la cancha si es支dol si es que no la deje de la cancha que no la deje no hay ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Dale Rulo! ¡Dale Pacho, dale, Iván, dale! ¡Dale POKIorteano! ¡Gracias! 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 Vamos a no irir. ¡Vamos a ir, rico! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale, Álvaro! ¡Gracias! 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 ¡Vení Fede! ¡Vení Fede! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vení Fede! ¡Vení Fede! ¡Vení Fede! ¡Cerca, cerca! 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 Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca! ¡Cerca, cerca! 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 ¡Cerca! ¡Cerca, cerca! 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 ¡Cerca! ¡Cerca, cerca! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Y el Rulo! ¡Arriba! 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 ¡No, vete, Willy! ¡No, vete! ¡No, vete! ¡No, vete! ¡No, vete! ¡No, vete! ¡No, vete! ¡Bien! ¡No, vete! 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 ¡Arriba! ¡No, vete! 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 ¡No, vete!